No! Este no me quiero poner, Grace. Dame algo más largo, mirá. No puedo ir así, se me ve todo. No puedo ir ventilando todas mis cosas a la intemperie como si no me importara. Ya te dije que tenés que estar sexy. ¿Para qué? ¿Para firmar un convenio o no? Quiero estar cómodo, estoy todo hinchado, no aguanto más. Mirá la panza que tengo. Mirá, mirá, ¿ves? Yo antes era chato, 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 todo marcado. ¿Y ahora qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me convertiste con panza? No quiero ir así, Grace. No me gusta, no me gusta esto. No me gusta esa cartera, no me gusta eso. ¿Qué hago? Me hago un nudo o un moño. No me gustan los moños, Grace. Bueno, está bien. Me voy. Chao, me voy. Muchas veces, para darnos cuenta de lo insoportable que podemos ser las mujeres, solo hace falta mirar a la de al lado. ¿Qué está? Qué raro que no está. Estar tendrían que estar acá. Qué raro, ¿no? No llegó nadie. Estamos lo que tenemos que estar. ¿Quiere fresas? Bueno, capaz. Sí. Capaz que sí. Capaz que sí. Sí. Lola intentó comunicarse con Gastón. Con Victoria. Y con Patricio. Escuchen el sonido del triunfo. Pero nadie le respondía. ¿A qué te harán? Qué raro que no haya llegado nadie, ¿no es cierto? Estamos solos. Sí, estamos solos. Oh, gracias. No, gracias, no, gracias. Necesitamos fuerte. No, 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 gracias. No, 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 no. No, 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 no. Es no es verdad. Inolvidable. Ah, inolvidable, sí. Sí, sí. Seguramente para mí mucho más que para usted. ¿Quiere de ser la sanarita? ¿Y usted? ¿Usted despierta apetito, mi hermano? Mucho. ¿Un bocadito? Lola estaba acorralada. Tenía que pensar en algo. Y rápido. Lola. ¿Estás parando? Muy rápido. Y ahí, cuando más lo necesitaba, apareció Lalo en todo su esplendor. Heidi. Ya lo había ayudado una vez. Pero no tenía el número y su agenda había quedado en la oficina. Alguien tenía que ayudarlo. Pero, ¿quién? Lola, pará porque no te escucho nada. ¿Podés hablar más fuerte? Sí, no puedo ahora. Escúchame la cosa. Necesito que me hagas un favor urgente. Anda al editorial. Te vas a mi escritorio y busca mi agenda electrónica. ¿Pero dónde estás? No te puedo explicar ahora. Te pido, por favor, anda urgente. Es debido a muerte. Bueno, bueno, bueno. Calmate. Tranquila. Calmate. Estás parando. Paciencia, Yari Yuri. La paciencia conduce al paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!